El Señor se le entra en un ser humano, el Señor se le entra en un ser humano, el Señor se le entra en un ser humano, pero no se trata de comida ni de vida es algo que va a pagar todo el entendimiento humano y esa palabra de la vida es un lugar ficticio ¿no es como es esto? lo espiritual es más dejado es que es un lugar físico porque fue todo hecho de aquello que no se le dio estamos teniendo tiempos difíciles pero no son tiempos aceptados para el Señor en tu vida, en mi vida hay un tiempo determinado hay un tiempo de gracia hay un tiempo de benevolencia por el fin esta mañana ya no le preocupes a conocer todo ¿por qué se ha olvidado de ti? no le regalas a la decia por el tan solo hecho de que el da su hijo en la cruz de Palabra él se acuerda de ti todo un día que mentira de salvación de la iglesia ¿saben de qué está hablando aquí? ¿es el profeta? está hablando de la palabra salvación ¿usted sabe de qué está hablando aquí? de Jesús ahora vamos de Jesús del Mesías salvación aleluya Jesús salvación prosperidad victoria en el tiempo de Jesús de disalmación y el Señor y el Señor la vida en tu campo la vida en tu corazón el hábito en tu aflicción el hábito toda aquella que le ha dado la vida en tu corazón es un tiempo aceptar los días son difíciles los días son mal el mundo es difícil pero el Dios es un espíritu de Jesús eso no vale que el sol es un espíritu y en esta mañana con este acto y el amor reconocer que Dios se ha olvidado de nosotros siempre un plan siempre un proyecto de salvación de perdón de victoria para ti para mi vida aleluya en el día de salvación del judío el tiempo de salvación como vamos a esta palabra el tiempo de salvación el tiempo de salvación podemos ver que es un tiempo de salvación es un tiempo de salvación es un tiempo de victoria es un tiempo de renovación es un tiempo de detención de la vida y de la vida en otros tiempos la década se ve que la victoria no es necesaria pero como no es niña en el camino pero es la palabra del Señor que te está oyendo y sé que está penetrando su corazón sé que está penetrando su alma ahora el Señor no vuelve a ser gloria 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 a su nombre porque el Señor es un libro completo que dice que donde estén todos los manos unidos a mi nombre pero la iglesia muchas veces han entendido eso cuando el Señor está en un lugar dice que aquí hay sanidad aquí hay liberación la iglesia es ¡Gracias!